Queremos denunciar los cinco sindicatos que representamos al IFAS que las medidas de protección tan necesarias en este segundo brote con el COVID no se están respetando. Que tanto las trabajadoras como los usuarios se siguen contagiando. Quiere decir que la organización del centro no está tomando las medidas necesarias que hacen falta. Nos preocupa muchísimo porque esto, aunque llevamos denunciando un mes, no se pone solución. Solamente ponen parches y no dan con el problema. Y otra vez esta semana van a hacer pruebas y veremos a ver lo que pasa. Pero nos preocupa enormemente porque la salud de las trabajadoras y de los usuarios está en juego. En este centro en concreto ha habido un brote muy fuerte en septiembre, el 11 y 12 de septiembre, donde muchas trabajadoras se han contagiado y nos consta que aunque las medidas en teoría se aplican, nos consta que en la práctica no son así, no son reales. Entonces, ¿por qué pasa en Leyoa y no en otros sitios? Pues porque en Leyoa, de parte de la dirección, no se están llevando a cabo las medidas que dicta el protocolo. Por ejemplo, las trabajadoras se tienen que ceñir a su sector, digamos, y nos consta que suben y bajan de zona sucia a zona limpia. Y eso, pues no, el protocolo dice que eso no tiene que hacerse. Y las trabajadoras nos dicen una y otra vez que es como refuerzan determinados momentos de cenas y tal. Y eso hace que los contagios se den. Pedimos refuerzo de enfermería en planta COVID, pedimos que se hagan las pruebas PCR de forma periódica, pedimos que las EPIs estén en disponibilidad de las trabajadoras, porque aunque el protocolo eso dice, sabemos que están bajo llave y que tienen que pedirlo muchas veces para que se los dé. Y sobre todo la sectorización del centro, que los cortes estén bien delimitados y que todas las trabajadoras sepan dónde van a entrar, qué tienen que hacer, sus funciones, y a nivel organizativo, tiene que haber una mejora a nivel organizativo.